Hola Luis Alberto, un saludo para todo el auditorio, así es Luis Alberto, ayer acudimos a la colonia Los Olivos para platicar con Juan Villalba, Córdoba de 41 años, quien sufre esquizofrenia y ha sido internado en cuatro ocasiones por vómitos, dolores, agudos abdominales y diarrea, síntomas que presentó tres días después de haber bebido agua del río Sonora el pasado 8 de agosto, así lo reiteró su padre Isidro Villalba. Escuchemos a Juan, platicamos un poquito para que nos dijera qué es todo lo que ocurrió ese viernes en la mañana. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Fuiste al río? Andamos gritando a un animal. ¿Andamos gritando a un animal? ¿Qué más? Y aquí al río y tomé agua. ¿Normalmente lo hacías? Sí. ¿No sentiste nada raro en ese momento el agua? ¿Cuándo te empiezas a sentir mal? Bueno, tres días. ¿Qué sentías? No sé, no sé, tres días, ya hay algo aquí en el lugar. Luis Alberto, este viernes 8 ahí en La Labor, que es comunidad perteneciente al municipio de Badía, Cora, y pues el río Sonora pasa a estar a menos de un kilómetro, nos decían. No tenían información ese viernes 8 de lo que estaba ocurriendo. Hasta el sábado en la tarde les informan en la comunidad que se va a dejar de suministrar el agua de los pozos. Este es el domingo 10 de agosto que se emite la alerta de que no tengan contacto con el agua. El lunes ellos vienen al mostillo a una consulta rutinaria por la esquizofrenia de Juan. Y es el lunes en la clínica 37 en donde empiezan a sentirse tan mal al grado de no poder salir. Lo tuvieron que internar, le pusieron suero y le hicieron una radiografía. De ahí lo que nos decía don Isidro es que la doctora les dijo que él ya no veía normal la radiografía, por lo tanto lo enviaron a la clínica de la calle Juárez, en donde pues hay más especialistas. En ese lugar ellos le decían que había tomado, o sea, que existió el antecedente y con el temor de que había tomado agua del río el viernes, por toda la información que ellos habían escuchado en los medios de comunicación. Dice don Isidro, o sea, la impotencia, Luis Alberto, que ellos sienten, son una familia humilde, la impotencia que ellos sienten es que les decían a los médicos que había tomado agua, lo que quieren es que se descarte el problema que Juan tiene, se ha provocado por el haber bebido esta agua del río. ¿Por qué? Porque ya son cuatro veces los que lo han internado, le han puesto suero en las cuatro ocasiones, le dan medicamento antibiótico para el dolor, y al tercer día, o sea, en los nueve días, cada tercer día ha estado ingresando a urgencias y no le han hecho un estudio especial en el que le digan, ¿sabe qué, señor? Juan no tiene algún problema causado por los metales pesados o la contaminación del agua, simplemente le dicen que es una infección en el estómago. Pero escuchemos a don Isidro. Ya les dijo el que había tomado agua del río. Pues no, no va a tener unos estudios en Juana, pues nomás, nomás, nomás así curadito, pues como es una urgencia, pues. Nomás para cualquier cosa y vámonos para fuera. ¿Qué es lo que pide usted don Isidro ahí? Que lo atiendan bien, porque le sacan a ver si es, si es por lo contaminado del agua, a ver por qué es. ¿Ya se había enfermado en otras veces él, Juan? No, no, casi no. El antecedente que tiene la familia de Juan es que es una persona sana, no te habían tenido un problema similar. Por eso al principio solamente dijeron, pues sí, es una infección en el estómago, pero ya después, por tan constante, cada tercer día, y con los vómitos y diarrea y dolores abdominales, pues dicen ellos que pudiera estar relacionado con este caso. Y el punto, insisto, es que no han tenido una atención de alerta, de descartar de que sí se trate de esto, Luis Alberto. Muy bien, entonces hay que en este caso, pues corroborar, ¿no? Porque esto también estamos frente a miedo, el temor, ¿no? Por los síntomas. Así es, es por los síntomas y lo constante. Porque nos decía, nos decía don Isidro, yo he estado, hace tres meses estuve internado, igual por una infección muy fuerte, pero fue una vez, me pusieron suero, me dieron medicamento y todo, y sané. Entonces, ellos lo que ven raro, o que le extrañan, es que Juan normalmente goza de muy buena salud, y porque ahora en nueve días ha tenido que ser internado por horas en cuatro ocasiones. Eso es lo que ellos le temen. Y también la atención, ¿no? Dice, ¿por qué no? Porque si saben que ahí podría existir un antecedente, ¿por qué no descartarlo? Y así como tú comentas, que no estén ellos con el miedo o el temor de que se trate de una consecuencia de haber bebido agua de ese río. Muy bien, te agradezco mucho. Voy a hacer, pues, en seguimiento, por supuesto. No, gracias, buenos días. Buen día. A ver, me voy a hacer un corte, estoy contactando a gente...